Estuve durante mucho tiempo preso. ¿Hace cuánto fue eso, güey? Y hace un año. Un añito. Sí, ya salí en libertad ya hace un año. Ah, huevo, qué chido. Y hice mi carrera durante todos los años que estaba preso. Y fuera de tu casa prácticamente, de tu cantó, ¿no, güey? Sí, sí. Que holazos, mays. Bienvenidos a un video más. Hoy nos encontramos haciendo el tour gastronómico Metro Morelos. Hoy es episodio internacional, mi may. Porque andamos aquí con Callejero Fino. Patrón, ¿cómo andamos? Todo bien, todo tranquilo. Directito desde Argentina, mi may. ¿De qué ciudad, mi may? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Upa, ¿y qué tal está por allá? A todo ritmo. ¿Parecido a Ciudad de México? ¿Distinto? Buenos Aires se parece un poco más allá, más en el centro, donde estamos nosotros. Ah, como a Lombrezón. Sí, se parece, sí. Muy fresa. Muy fresa, ¿no? Y allá, ¿cuál es el barrio de Buenos Aires? ¿Cuál es el barrio acá, Pesadón? Hay barrio. ¿Sí? Hay barrio, sí. Hay mucha ficha. Aquí estamos en uno de los como Pesadón. Sí, me dijeron, me dijeron, me dijeron. Estamos de la Morelos al lado de Tepito, que es como el barrio, el barrio bravo de aquí, bueno, de todo México, no nada más de aquí de la ciudad. De una, vamos a recorrer. Y pues te voy a enseñar aquí cómo está el pedo, ¿qué tal andas de hambre? Y tengo hambre, sí. Uh, papi, ¿ya probaste algo de comida mexicana? No, no, ahora, es la primera vez. Sí, híjole, mi madre. Te tocó la de malas que te va a invitar a alguien que te va a llevar a lo más barato, mi madre. Hay un chingo de comida bien rica acá, bien fresona, pero también aquí podemos encontrar algo bueno, bonito y barato, a ver qué tal te parece. Vamos a probarlo, mi madre, acompáñanos en este recorrido, tour gastronómico, callejero fino, Metro Morelos, mi madre. ¿Qué tanto eres acá como de los calditos, mi madre, como algo así calientito? Sí, probamos. Sí, probamos. Buenas, buenas, comadre. ¿Todavía alcanzamos? Traemos aquí un carnal que es la primera vez que pruebo el caldo de gallina. Este, como aquel, ¿cómo le podrías describir a qué sabe el caldo de gallina? Chale, ya me hizo preguntas de examen y ya aquí andaba acá. ¿No andabas preparada para estas preguntas, comadre? ¿Qué tienes todavía? En conjunto mirando pechuga al agua. ¿Qué se atoja, mi madre? ¿Qué parte de la gallina se atoja más? Pechuga. ¿Pechuguita? Sí, pechuga. Pechuga y a mí échame una piernita, comadre, porfa. ¿Para comer aquí o para llegar? Para comer aquí, por favor, para comer aquí. Arroz y garbanzo. ¿Arroz y garbanzo quieres que le pongan? ¿Tú ni sabes ni qué pedo te están diciendo, va? Sí, 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 vamos a darle. Tú sí a todo, tú sí a todo. Vamos a darle. Aquí este caldo de gallina, mi, May, lo usamos las personas que luego andamos bien crudas, que tenemos la resaca. De resaca. Bien resiave. Aquí vienes, echas un caldito, un caldito bien picoso y una cheve. Ah, como nuevo, ya media hora y esto es como nuevo para salir a echar esta parrandita. Así es, mi magia. ¿Alla con qué acostumbras, como quitarte la resaca? Yo, en lo personal, hay una comida que es de mi familia paraguaya. Ah, huevo. Y hay una que se llama socho, que es, sí, es como arroz con carne picada, como con caldo y eso también, te tomas dos platos y ya estás listo. Y ya estás como nuevo, mi, May, a huevo, para echar bronca, ya para salirte echar bronca, ¿no? Claro. Con unas chalitas encima. ¿Y si eres parrandero, güey? ¿Sí te gusta acá la fiesta? Me gusta, me gusta, pero hace rato que no voy a ninguna. Ah, ya nada, ya no sale. Me retiré. ¿Por qué? Porque siempre uno se retira cuando hace algo mal, algo feo, mi magia, que te cambia la vida, güey, no se retira uno de la nada, ¿no? No, no. ¿Por qué te retiraste de la fiesta? Por, para concentrarme más en la música. Ah, qué chido, güey, qué chido. Para estar más concentrado en la música. Pasa que la noche te lleva al otro día, te levantas con resaca, te levantas tarde. Sí, pierdes mucho. Y a mí me gusta levantarme temprano y estar muy prolijo con la música. Qué bien, mi, May. No, yo soy una cagada al lado de ti, mi, May. No, mi, May. Yo era una persona normal, pero me metí al stand-up, me empecé en la comedia y ya me hice unas cosas. No vemos. Sí, ya no descansan. A ver cómo preparan eso. Mira, mira, mi, May. Ese es el arván. Ese es el arván, el arrocito y la pechuguita. ¿Se acompaña con tortilla o con bolillo? ¿Con qué? Bolillo. ¿No has probado el bolillo? No. Es un pan que tiene forma como de, no te digo de qué porque aquí está tu señora madre, pero tiene una forma muy que se antoja. Muy particular. Muy que se antoja, ¿no, May, May? Y ese es el bolillito. Este lo usamos como para cortarlo y pues hacerte una buena torta que le llamamos aquí como un sándwich. Claro, como un sándwich. Y aquí también se acompaña con el pollito, con la gallina, mi, May. Le voy a dar un bolillo todo en manoseado, vaya después. Este es para mí, comadre. Mira que está. Este es la pechuga. Este es la pechuga. Este es la pechuga, mi, May. Es una. ¡Oh, sí está bueno! ¿Qué tal, mi, May? Sí está bueno. Un 10. Un 10. Está muy rico. Caldo de gallina. Póngame 10 litros para llevar para Argentina, señora. Una vez. Yo una vez 10 litros para llevar. Y el bolillito, fantástico. Ahorita que pruebes el bolillito, mi, May. Esto está rico. Yo ya me tomo asiento. Sí, una vez, ¿no? No, pero voy a seguir probando. Sí está rico, hermano. ¿Qué tal? Y nada más porque no comes picante, mi, May. Pero le pones aquí, yo le puse este de polvo. Luego le pones aquí otro para que agarre sabor. Y luego este. No, eso ni se te ocurre. Así. Está bastante. Sí, sí, mija. ¿Le quieres dar como un poquito de alguno? Pero un poquito. A ver, ese yo creo que... ¿Cuál le recomendarías? Menos pica ese. ¿Este? ¿Pero le tendría que poner uno de cada uno? No. Es que es mucho pausa. Este sí pica. Si no es acostumbrado a comer chile, ¿ves? ¿Esto es mucho? Para mí, para mí, a mí me gusta más la salsa porque pica bastante. Pero para... Pero para... Pero le quiero poner solamente un poquito de cada uno como para probarlo. Ah, sí. Un poquito, póngale así. ¿Este? Poquitito, sí, poquitito. Ahí que te vaya diciendo yo la cantidad como para que no se te... Ahí está, ahí está. ¿Ya está? Si sientes que todavía aguantas un poquito más, ya le echamos un poquillo de otra, ¿no? De otra salsa. Claro, claro. No pica. Me esperé un rato. ¿Pero te da buen sabor? Puede estar rico. A ver, inténtale un poquito de este. ¿Este es mucho? ¿Como así? Te va a quedar muy bien. Ahí está bien. Sí, sí, lo veo bien, güey. ¿Ahí ya no comes nada de picante? No, nunca. Nada. No. A ver. A ver qué tal con ese. ¿Cuánto poco más? Ahí te he hecho picante. No, güey. ¿Lo he hecho ya? Lo veo que le hiciste poca, güey. No. Y ahora hay que hacer este. Mi santito. Ahora, el paso que sigue es que hagas esto, mi madre. No, hermano. No, estás loco. No, esto sí pica. Le puse un poquitito de esto. No sé lo que es, pero pica, en serio. Está bien, güey. Tienes que probarlo picante. Sí, me picó un chingo también, nada más para andar relucido, güey. Sí, me picó también, me bailando. Quería lucir acá de, ah, los mexicanos comen mucho. No, güey, sí. Sí picó. ¿Agua no hay? Sí, sí, cómo no. ¿Tienes algo de beber, cómo abre? Tengo poca, panza, fresca. Pero el pesca aquí... ¿Agua, no? Ah, ¿de qué agua quieres? ¿Agua mineral? Mineral. ¿Ahora te la vamos a hacer? Va, va, te tenemos una serie. No, que aquí el agua mineral se la comen con salsa todos. Ay, 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 esta va con salsa para que te sepa más rica aquí. Bueno, neta, así va, el de guacam preparado, el agua mineral aquí también acostumbramos a echar limón, sal y salsa para que te sepa más chido. Sí, todo, estamos locos, mi madre. Todo, perfecto. ¿Hay algo que hay allá en Argentina que se ha parecido a este sabor, güey, del caldo de gallina? Eh, no. Venía a probarlo picante. Sí, pruébelo, pruébelo, señora. Y si es un poquito, porque sí tenemos que seguir comiendo. ¿Y para qué te sirvió tanto? Es casi esa. ¿A quién sirve? Bastante. ¿Te gusta el agua? La rama. Sí, pica, ¿viste? Sí, pica. Pero sí lo sientes muy picante, señora. ¿Sí? No, es picante. Yo he probado picante. Del 1 al 10, 4. Ah, está bien. Pues te lo puedes comer. Pica. Se puede comer, pero está bien. Mira, mi madre, aquí este cotorreo es, aquí le llamamos tianguis, güey. Todo este de puestos que no es así. ¿Cómo es? Se llama tianguis. ¿Tianguis? Tianguis. Y estos negocios son de paca, de ropa de paca. Sí. Que es como ropa de segundo abuso que le dan más vara. Sí. Y chachara le llaman como a todas las demás cosillas que encontramos por acá. Igualmente, yo en Argentina también hay así. ¿Igual le llaman así, chachara o cómo le llaman? No, es como la feria. La feria. Eso es más chido, ¿no? Se llama como todo el lugar, así, lo que son así le dicen la feria. La feria en vez de tianguis. Y ahí te encuentras de todo. Ah, güey. Y más barato que los demás lugares. Y todo, mucho más barato que en todos lados. ¿Y tú eres mucho de ir a las ferias o casi no? Yo generalmente no puedo ir porque no me dejan caminar. No te dejan a casa que ves, sí, sí. No me dejan caminar. Y luego, esta prenda no se ve de feria, mi madre. Esto no se ve de feria, güey. No, pero antes sí iba. Antes sí iba y iba. ¿Y a qué ibas? ¿Como a comprar ropa, comida o como qué? No, mi mamá mucho tiempo venía a la feria también. Ah, güey, mi jefa también vende en los tianguis todavía. Tú ya sacaste de trabajar, tu mamá ya todavía no. Ella sigue trabajando ahí en el tianguis aún. Bueno, pero está bueno. No, está bien chingón, mi madre. Yo también me dediqué a eso muchos años, güey, yo antes de ser comediante. Chambié 10 años vendiendo así, cosas así en los tianguis. Igual aquí tenemos algo en común. ¿Y tú también te ibas de morro a vender con tu jefa, no? Sí, sí, con mi mamá pleno. ¿Y qué tal? ¿Te gustaba ir a vender o no te gustaba? Sí, estaba bueno. ¿Sí? Sí, estaba bueno. A mí la data de morro no me latió tanto, pero ya le fui agarrando el cariño y como, conforme fui creciendo, güey. Y ahí hay como una feria famosa, güey, allá en tu barrio, güey, como que todos ubican. Hay una que es solamente de ropa, o sea, venden de todo, pero es como mayormente de ropa que le dicen la salada. Ah, güey, mira aquí también el de ropa, güey, es el salado, güey, le dicen el salado. Ah, ¿sí? Al tianguis como más cabrón de ropa de Ciudad de México es el salado. Ah, bueno, allá el más conocido es como la salada. Ah, güey. Y después hay feria en todos lados. Ah, qué chido, güey. Ojalá algún día nos toquen por allá, mis santos, y conocer allá la feria de la salada, güey. La salada es muy grande y hay mucha ropa. Mira, padre, ¿no? ¿Qué tal una quesadillita? ¿Vamos a probar? Sí, ay, pero casi le doy un coco a la jefa. ¿Tú alcanzamos? Sí, güey. Me puede dar, este, aquí mi compita es de Argentina y es la primera vez que viene a México. ¿Qué quesadilla le recomendaría? De lo que guste. Cualquiera es garantía, cualquiera va a saber buena. ¿Qué tiene, qué tenemos, jefa? Pollo, carne, juclacoche, hongos, flor de calabaza. ¿Qué es este, así de...? Carne. ¿Carne? Para ir cambiando, recién. ¿Como de tinga de res tendrá? Es tinga de res. Ah, va, está hecho una de tinga de res, yo creo que te va a caer bien. A ver, pues échame una igual. Las dos con queso, por favor, comadre. Mis maiz, ahora sí ha llegado la quesadillita de tinga de res. Ya la probaste tú, mi maiz. Sí. ¿Cuál es tu opinión de esta quesadillita? ¿Te la tío, no te la tío? Está rico. Le puse un 8, del 1 al 10 le pongo un 8. Ah, muy bien. Pero me animo a ponerle un poquito de picante. Eso, eso. Pero ¿cuál es el que pica, pica? Pues aquí, yo creo que las tres pueden picar. Jefa, ¿cuál es la salsa que pica de las tres? Esta, con la más oscurita. No, esta, oscurita, esta es la que pica además. ¿Qué quieres? Un poquito. No. Yo creo que eso está bien, eso está bien. Un poquito, y le voy a poner un poquito porque recién probé, me quise hacer piola para comer picante. Me quise hacer piola. Me pico en serio. Con picante es más rico. ¿Pero pica bien o te echó a perder tu quesadilla? No, del 1 al 10 le pica un 5. Ya, muy bien. ¿La aportó sabor? Sí, del 1 al 10 le pica un 5. Muy buena cena. Están chidas las quesadillitas de acá. Muy, muy buenas. ¿Y aquí, desde el poco tiempo que has estado, has salido a la calle o hasta apenas ahorita? No, no, hoy. Ahora estoy saliendo conmigo directamente a la calle. ¿Y en cuanto a estadísticas, como de tu música, sí te sigue mucha gente de México? O apenas como que estás entrando. No, recién estoy entrando, me siguen más o menos un 5% de toda la cantidad. Ah, pero ya hay algo, ya se ve algo ahí, ¿no? Sí, algo hay. No, la banda te va a adoptar más chido y vas a ver que le va a gustar mucho todo. Ojalá que sí. Sí, está muy chido. Che, acá mi compañero come todo. No, yo estoy probando, pero yo voy probando a poquito. Sí, si no te vas a llenar. Sí, yo soy bien ampegado. Si no me voy a llenar. Mira, hasta me voy a acabar el juguito. No. No le interesa la entrevista, ¿quieres a comer? Sí, es un pretexto nada más, yo vine a comer. Sí, sí, voszier. Uh, mi mae, ahora sí vamos a probar algo chulo. Los tacos de carnitas. es eso que está aquí en el derecho son carnitas de cerdo de may hay de todo toda la parte del cerdo aquí se ven de buenas pues pues de jamón digamos así buenas patrón es la prueba de la prueba nada más para que veas cómo está un carnalito mi carnal viene de argentina y nunca ha probado las carnitas como le dirías cómo le diría nada con esto cómo le dirías que saben patrón de lo más chingón de méxico a las carnitas agarra el que más confianza le tengas esos pedazos y nos dices qué te parece y se ve chida está que está carenita se ve chula a mí me voy a acompañar con aquí me voy a acompañar un 10 un 10 a huevo es muy parecido a parecido por allá no no en paraguay al cerdo que hacen en paraguay también y cómo lo llaman allá cerdo frito cerdo frito y se llama carlita que esos de estilo michoacán o qué estilo son carnitas de estilo michoacán qué tal ya te estacionas aquí no te gustó a huevo como nos pasamos nos echamos un chiquito allá adentro y más bien los taquitos de surtida me pusimos un poco me may y yo te recomendaría si se puede y se puede que le pongamos acá mi madre mira su salsita y ahora poner de esta que la ve más picosa yo te recomendaría que mejor tú le pusieras de la verde mi madre porque este se ve que pica chido bueno probarle y le puedo contarme va va te cuento te cuento a ver esto si de ley le tienes que poner su cilantro y su cebollita para que le den sabor si baja el picor en bonito si lo reduce un leve pero acá te aporta mucho acá el cilandrito es muy buen acompañante de los tacos lo pruebo para ver que qué tal está esa roja y a ver si le pones yo creo que va a quedar mejor esta vez para la verde de la verde puede decir que pica mucho no sé si le puse mucho a ver pruébala pruébala así poquito puede caer bien y aparte le echo como más más caldito que semillas esto como se llama compañero taco de carnitas taco de carnitas bueno yo le puse un poquito de cada cosa y le pusimos un poquito de esto que supuestamente baja un poco el ardor del picante supuestamente acá el que sabe dijo que este pica mucho yo como pueden ver me animé le puse un poquito así que ahora vamos a probar y te cuento una bomba pero que el picante bien o más a huevo que chico te gustó a mi maíz del 1 al 10 pico un 5 hasta ahorita que tal este recorrido gastronómico que te ha parecido muy bien sí la verdad que tu favorito creo que las carnitas se vio en tus ojos cuando lo estabas probando que dijiste esto sí porque me gusta mucho el cerdo a huevo tu comida favorita de ya mi maíz lo que más te gusta comer de argentina y me gusta mucho la milanesa con puré no falla milanesa con puré yo donde voy generalmente tiene que haber milanesa con puré para todo todo siempre cuántas veces a la semana como es milanesa con puré y la mayoría de los días de unos 5 a la semana tú sí es tu favorita y me encanta yo así estoy con los tacos a muchos de suadero y yo sí unas cuatro veces a la semana tango le caigo el pedo es de que los tacos de suadero aquí son nocturnos se ponen como arriba de las 8 de la noche y pues ya te cae bien pesado una cena de tacos de suadero a las 10 11 ya te cae pesadona pero yo sí yo sí le entro muy seguido a los taquitos de suadero quiero imponer contigo una dinámica que hicimos hace un rato con el compa código igual de allá de tu tierra en el que yo te voy a decir unas palabras y tú que eres de barrio de allá de buenos aires del mero barrio de argentina como lo dicen allá me explico aquí sí 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 para comer para el acto de comer decimos bajonear voy a bajonear que es lo mismo voy a papear también lo mismo pero bajo ya alguna otra que tengan por allá no a comer comer papar o papiar o bajonear y para para el acto de plante pedo es caviar es caviar sí o sea si nos vamos a ir como de pistear sería como vamos a caviar es caviar y otra y otra que tengan porque aquí es que vamos de peda no vamos a la peda vamos al cuoto o pistear vamos a caviar es caviar me late al un pedar también a tu noviecilla a tu morrilla como le dices aquí se usa mucho como esa mi jaina no se usa la mi jaina a la que ya es tu novia mi guacha a mi guacha a mi guacha a mi guacha mi guacha pues ya tu novia formal es la guacha no es la que es noviecita viste cuando son medio morritos morrillos la guacha claro es mi guacha y a tu novia así ya bien bien mi novia así no había no tiene otro nombre así que después ya componerle yo que soy más grande mi mujer allá tú más respetuosa más madura y si ya son mucho más grande persona adulta o sea de muy más muchos años mi señora ya son de usar mi señora aquí también ya los que usan mi señora ya es de que los matrimonios muchos años ya se llevan bien mal el matrimonio y ya duermen separados los güeyes que ya se cagan va ya de los güeyes clásicos que dicen no ya le dice la mamá de mis hijos en vez de esposa nada más que le dicen no no es con la mamá de mis chavos le dicen a huevo cuando alguien se muere como lo dicen allá aquí aquí hay varios aquí se lo cargó la verga no pues hay si es en son de broma a ver la re quedó la re quedó la re quedó la re quedó y otra así como ya más si es algo como más serio como vengo y te cuento a ver hace cuenta que alguien que conocemos los dos en común me quieres contar a ver hace cuenta a chespirito con chespirito tú me estás contando el chisme de que acabas de enterarte que falleció chespirito a ver cómo me lo dirías no amigo no sabe no ñeri no sabe lo que pasó de qué que pasó falleció chespirito la re quedó así sería como falleció chespirito la re quedó la re quedó la re quedó porque allá en argentina se usa mucho la misma palabra o la misma oración pero depende el tono que le ponga puede ser que sean bromas puede ser que sea como así aquí pasa un poco lo mismo sí como con tu compra aquí allá pendejo es niño no chavo como alguien joven un guachín un guachín y aquí pendejo es como alguien tonto torpe bueno allá un pendejo y como yo te digo ponerle hay un par de chicos jugando mira tu pendejo y se te deja venir tus papás con armas de fuego y luego más aquí en cerca de pepito por qué le dices pendejo a mi hijo cabrón que te pasa y aquí aquí se usa de otro otro esa palabra es para otro pedo si no sería como ponerle que tu hijo está haciendo algo malo che fíjate tu pibe a tu pibe fíjate tu pibe que se está portando mal guachín este se está portando mal guachín eso vamos para ir un poco a ver a los niños se le dice guachín pibe fíjate pendejo y que más y hasta ahí nada más el pendejo me gusta si no dicen como los terribles con él es y vos llega con tu hijo a un lugar donde tanto tus amigos a veniste con el terrible y cuando ves una chica guapa como le dicen está rebuena está rebuena yo lo personal uso está re perrona está bien perrona está bien bizcocho está bien como en colombia no sabía no he viajado a colombia pero yo tampoco pero me contaron se dice que por allá y que hay mucho bizcocho se dice por allá también si aquí se dice bizcocho este es amor está está chida no está sabrosa también sabrosa bueno por ejemplo te hablan como de una chica y le preguntan está buena igual le contestas reba reba es como si aquí hay unos que dicen cuando una morra estado estrés se acostumbra a decir no se la sacaba ella para meterte la tija como así tuviese una morra dos tres así como que pasa como sería ahí nomás pasable esa morra como ves te late y es donde respondes uno se la sacaba ella para meterte la tija es como ahí está a poco no mira mi maile ha aplicado dos tres veces eso está bastante para qué qué tal qué tal andas de otro taquito mi maile estoy rey como le dicen acá a la playera casaca casaca a chingas chingas y a esto el pantalón lompa el lompa el lompa a los tenis güey como le dicen a los tenis zapa o tija o si no las tijas o si no la tija la tija es de zapatillas a huevo las llantas a huevo las llantas aquí los papos unas ramplitas ah tan chidas esas rampas o las pepe cuando te pones las pepe que te pusiste las mejores de las que tenis y ahorita traes las pepe cuáles traes ahorita ahora traigo una, una de las ramplitas, yo las veo pepe mi maile, yo las veo bien pepe hasta allá, hasta allá ah huevo ¿Qué acaso son los verdaderos tacos? Aquí son los tacos, mi mae. No, aquí se ve que hay de todo, de cecina. ¿De qué tenemos, carnalito, acá? Cecina, carne enchilada, loganita, suadro, cuantóloga. A ver. Yo diría que probar la cecina o el suadero. Si ponen los dos, los dos, mi mae. A ver, he hecho uno de suadero y uno de cecina para que lo pruebe aquí, mi carnal. Dices que allá hay tacos, pero que no se ven tan tacos, ¿no, güey? No, yo probé los tacos de Argentina y todavía no probamos esto, así que te voy a... Ah, quieres ver si son iguales a los que probaste allá. Igual, o sea, comí los tacos en Argentina y no era como tan rico. ¿Con todo? ¿Qué le pones, carnalito? ¿Papa y cebolla cocida que le pongas? ¿Sí? De una. De una, mi mae. No, lo probé y la realidad es que no me gustó tanto. Y ahorita ya a ver qué tal te parece en esto. Ahora vamos a ver. Si me gusta, vamos a ver qué onda. Y aquí te traje a los de suadero, que son mis tacos favoritos, como ya te había contado, mi mae. Y además son unos de cecina, que también la carne está bastante chida. Ahorita lo vas a probar, mi mae. Hola, hermano. Ufale. ¿Ya estamos? ¿Ya está ahí? Al express. Sí, servicio express, mi mae. ¿Cómo es picante? No. Mucho picante, le gusta, le fascina el picante. Pero pica, pica. Le pongo poco, entonces. Uf, le puse un montón. Ah, mira, el guacamolito te va a gustar. ¿Está picoso o no es? Sí, sí, pica. Ah, sí? Mira, mejor échale un poquito. Mira, ahí gotitas. ¿Un taco de chino? Pechano también. Ah, pechano. ¿Cómo ves ahí? ¿Me pasé o está...? No, ponele, ponele. Mira, lo que resta te lo echa ahí, mira. A ver. Vámonos, a ver qué tal te sabe. Vamos, a ver con este. Un 10. Un 10. Un 10. ¿Quién es este artista? Callejero fino, de Argentina. Callejero fino. Pico un 8, pico un 8. ¿Qué tal? ¿Guacamole? El guacamole no pica. ¿Me mameo o sí? No, no, no. Sí, te pasaste. Güey, neta, se los juro que le eché poquito, güey. Se los juro, güey. Se los juro, güey. Del 1 al 10 pico un 8, un 9. Y le eché bien poquito. Mira. Mira, y no es por dármelas. Bien valiente, pero yo lo hubiera echado así, mira, a mi taco. ¡Pará! ¿A poco no? ¿Cómo quieres uno de estos? Ah, se está bien. Este está bravo, mi Maye. Este está bravo. No, está loco. Ahí está. Sí, pica, hermano. A ver qué tal está este campechanito con su guacamole. Está loco. Está loco. Bien, bien. Bien, 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 güey. Yo comí solamente un poquito, me baqué en medio botella de agua. Pica, hermano. Este sí no voy a comer. Ahí, ahí, probá. No voy a comer. Tampoco soy el pendejo del taquero, güey. No me digas que te lo vas a comer. No, güey, está pendejo el taquero. No, no, dijo ya, güey, pruébalo, pero no. Yo sé cómo pica esto. Yo sé cómo pica esto. ¿Quién le entra conmigo a este? No, pues, ¿cuál es? Esto pica una banda. ¿Sí te pico mucho, güey? Una banda. Sí, 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 está picocito. Está pido. Pues yo creo que aquí ya estamos acostumbrados, güey. Claro. Sí, pero está picocito. Pica una banda, güey. ¿Qué? Pica una banda. A ver, güey, voy a dar una mordillita esta a ver qué pedo. ¿Ah, sí? Una puntilla. Una puntilla ahí. A ver si pico una banda o no, mi madre. ¡No! Acabo de morder el culo. Está re loco. Bien, güey. Mira, haciéndome el valiente, ahorita me desmayo, güey. Padrino, ¿qué te pareciste tu gastronómico por México, mi May? La verdad que es muy rica la comida y un gusto compartir un rato con vos. No, yo igual, güey. Qué gusto conocerte, mi May. Y qué chido desmayo traes. Me imagino que este video le está viendo mucha de tu banda de allá de Argentina. Le mandamos un saludazo a toda la banda que nos ve, toda la banda del Callejero Pino. Pero aquí en México, para la bandita, pues, de los chilangos, los que siguen mi canal, pues, ¿cómo les dirías que es tu...? Más bien, ¿les podrías contar cómo es tu cotorreo, güey? Porque es como tu éxito, sería algo de una forma muy particular, ¿no, güey? Y la verdad que... ¿Cómo fue que tú te diste a conocer en la música, cariño? No, la verdad que, bueno, muchos de los que están viendo el video saben cómo empecé y los que son de México, obviamente, no. Estuve durante mucho tiempo preso. ¿Hace cuánto fue eso, güey? Y hace un año. ¿Un añito? Sí, ya salí en libertad ya hace un año. Ah, huevo, qué chido. Hice mi carrera durante todos los años que estaba preso. Y afuera de tu casa, prácticamente, de tu cantón, ¿no, güey? Sí, sí, en mi barrio. ¿Y cómo era ese pedo de organizar los eventos afuera de tu cantón, güey? Y la verdad que es algo muy orgánico y algo como que... Pues era la única que tenías, ¿no? Era lo que te quedaba hacer, ¿no, güey? Claro, era lo que podía hacer. Ah, pero aquí a otro lugar, pues, no tenía chance de ir a presentarte. No podía y, bueno, la gente convocábamos con una historia de Instagram y hacíamos todo un evento y juntábamos alimentos para la gente que... Ah, huevo. Alimentos no perecederos. ¿No era nada a cambio de feria? No, 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 no. ¿Para ver el evento? ¿Tenías comida para la banda? Simplemente, si querían ver el evento, tenían que venir con algún alimento no perecedero y listo. Ah, huevo. Y disfrutar del show. Y se empezó a hacer tan masivo que en un momento... Dice que ahora ya tengo una tienda de abarrotes. Dice, ya tengo una tiendita de tantas cosas que me llevaron, ahora ya abrí un negocio de eso, de tantos víveres. Y así se fue haciendo y ahora, bueno, sí, el movimiento del RKT recibe multitud de gente. Sí, 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 es una locura ya, huevo. Sí. ¿Y para la banda de México qué es el RKT, huevo? ¿Cómo es? ¿Qué es el desmadre, huevo? El RKT es un movimiento nuevo, es un género nuevo, es una mezcla entre cumbia colombiana, reggaetón, pero con un sonido bien argentino. Sí, es algo como muy particular, un ritmo muy particular de allá, ¿no, huevo? Y es una locura y a ver, pues, esperemos que ya pronto antes también acá reventando en México para verte por aquí echando desmadre y cantando para toda la banda. Como ayer que fuiste al Flow Fest, mi Mike, ¿qué tal estuvo? ¿Qué tal te trató la banda? Estuvo bueno, estuvo bueno. Yo, como te contaba, yo pensé que la gente iba a estar así como simplemente mirando y no, cuando empecé a cantar empezó a venir muchísima gente, se llenó todo el lugar así de gente y yo en un momento, viste, como que dejaba de cantar y que quería escuchar si cantaba ni si cantaba. Ah, huevo, qué chido, porque esto es todo bien culero que no va, que no, y así, y cantando otra de un escenario bien al fondo toda la gente, así bien lejos y toca, ah, no, mejor la canto yo aquí. No, pero qué chido, güey, qué chido. Y la verdad es que es un desmadre bien verga y sí, pues, ayer lo que alcanzamos a ver porque igual ya sabes que salvo un desmadre en los festivales, ya llegamos cuando ibas terminando por eso se veía una, se veía acá la raza que estaba, estaba prendidota. Sí, estaba, ah, ah, y pues, algo que quieras decirle aquí al público de México y al público de Argentina, tu público que nos está viendo por acá, mi Mike. Ya, espero volver a México dentro de poco, la pasé súper bien, la verdad que estuvo muy bueno, hermano. Qué chido, qué chido, aquí tienes tu casa, carnal, aquí tienes un compa cuando vengas. De bueno, hermano, estamos activos, saludos para toda la gente, pórtense bien y hagan caso. Y a toda la bandita de Argentina que acá nos está viendo, pues, un saludazo hasta allá y aquí andamos en este canal con todo certificado de humildad trayendo al callejero fino, mi Mike. Muchas gracias, carnales, nos vemos en el siguiente.